¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro videoblog BAMBUCHADO! Conmigo Bambucha y con los renos. Este videoblog está hecho para usted señor o señora grande que ya no cree en santa. O para usted joven, mamá, papá, abuelita, abuelito o marciano de la galaxia E3 que tiene algún niño por ahí cercano o alienígena menor al que le acaban de decir que santa no existe. Le pueda mostrar este video y resuelva todas sus dudas. Hoy les voy a hablar de todas las razones por las que santa sí existe. Con este videoblog no pretendo afectar ninguna de las otras creencias como los reyes magos, el ratón de los dientes o el amigo que te iba a pagar ese dinero que le prestaste. Y aquí voy con las razones por las que santa sí existe. Primera razón, los renos. Tiene que existir santa porque todos los animales en este mundo tienen una función. Es como los perros que nos sirven de compañía, o los gatos que sirven para dañarnos, o las arañas que sirven para asustarnos. ¿Pero y los renos? No puedo tener un reno en mi casa. Aunque aquí entre nosotros siempre he querido tener un jaguar. Ah no, pero ese es carro, ¿eh? Y entonces entra la duda. ¿Cuál es la función de los renos en el mundo? Pues exactamente esa. Tienen que jalar a santa. Pero santa solo tiene 24 horas para entregar los regalos, entonces no le da tiempo. No, 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 no. A ver, te explico niño matemático geográfico. Mientras en tu país es de día, en el otro lado del mundo, o sea en China, es de noche. Eso nos da aproximadamente entre 7 u 8 horas más de noche para que santa haga su trabajo. O sea que en total, en lugar de 24 horas para que santa le reparta todos los regalos, tenemos aproximadamente de 32 a 33 horas para que santa haga su trabajo. Eso sin contar que santa viaja a la velocidad de la luz, bueno, un poco más rápido por la última actualización de software que le pusieron a su trineo. Y tampoco contamos con que santa tiene en sus motores la motocarburación gracias a la partícula bañil. Esta partícula es la partícula que mueve a las personas cuando ya no aguantan las ganas de ir al baño. Solo date cuenta la velocidad a la que corren esas personas. Es que ahora multiplícalo por 10.000 que es la cantidad de partículas que santa tiene en sus motores. Y ahí me contarás si no llegas rápido a tu casa. Otra de las pruebas de que santa existe es, aunque usted no lo crea, el polo norte. ¡Ey! La madre naturaleza es sabia y mucha gente dice que en el polo norte no se puede vivir. ¿Para qué haría la naturaleza un lugar en la tierra donde el ser humano no puede vivir? ¡Pues fácil! ¡Para que viva Santa Claus! Porque ya se imaginan si viviera aquí en el centro de la ciudad. Todos los niños así de... ¡Santa, regálame! ¡Santa, cómplame! ¡Santa, haceme! ¡Santa, una foto! ¡Santa, un autógrafo! ¡Santa, saludame! ¡Santa, una foto! ¡Santa! No dejarían a santa en paz. ¡Santa quiere una pelota! ¡Santa quiere un videojuego! ¡Santa quiere un peluche! ¡Santa quiere un atomizador cuántico retroactivador de partículas! Hay niños que piden cada cosa. Otra de las cosas por las que santa existe son las famosas cartas de santa. Aquí me voy a detener un momento. Bueno, ahora continúo. Si santa no existiera, ¿a dónde se irían todas las cartas que los niños escriben? ¿A dónde? Imagínese usted que en el mundo son aproximadamente dos mil millones de niños. Y que cada niño escriba una carta con una sola hoja. Que hay niños que se mandan y escriben cartas que parecen directorio telefónico. Pero supongamos que se lo escriben en una hoja. Serían dos mil millones de hojas. ¿A dónde se iría todo ese papel si Santa no lo recibiera y lo archivara en su archivo mágico? Imagínese, cada año se nos juntaría una chibolota de papel gigante. Y eso solo en un año. Imagínese, en mil años serían mil chibolotas. Y en un millón de años, ¡un millón de chibolotas! Y así con todos los años. Por eso Santa Claus tiene que existir. Porque si no, ¿dónde se guarda tanto papel? Y ahora, e-mails. ¿Ustedes alguna vez le han dejado comida a Santa? ¡Pues yo sí! ¿Y adivinen qué pasó el otro día? ¡No está de la comida! ¿Quién se la comió? ¿Quién se la comió? ¡Quién se la comió! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi mamá no fue porque la entrenadora de gimnasio le dijo que eso no era bueno. Mi papá tampoco porque el doctor le dijo que por los triglicéridos no podía estar comiendo esas cosas. Mi perro menos porque lo dejen alto y hasta ahí no salta, mi chucho. Y mi abuelito tampoco porque no tiene dientes. No es cruel, pero es cierto. Entonces, ¿quién se come esa comida? ¡Y me quise en Santa! Además, tiene que existir Santa porque si no... ¿Con quién me tomé la foto en el súper? Hoy sí, que Santa sí existe, pero Santa no cabe en la chimenea. Para todos en este videoblog voy a hacer una aclaración sumamente importante. Por favor, una música de aclaración sumamente importante en época navideña. No, Ángel, no, otra, otra. Vamos a tapar, otra, otra. Bueno, esa pasa. Quiero decirles que Santa Claus no entra por la chimenea. Esos son rumores porque una vez lo vieron cerca de una. Y ya todos empezaron con el chisme de... Uy, de plano por ahí se metió Santa, uy, uy, uy. Pero na, na, que se metió por ahí. Es más, hay casas que no tienen chimenea. Por ejemplo, en la mía no tenemos chimenea. Es más, el carro ni escape tiene. Santa Claus entra por la ventana, por la puerta o cualquier acceso que tengan en su casa. Es como ese familiar que no saben cómo de repente ya llegó de visita a la casa. Y sobre todo, Santa sí existe por la señora Claus. ¿Ustedes no creen que esa señora Claus ya hubiera hecho un gran escándalo si Santa no existiera? Tierna, muy tierna, pero yo sé que es bien enojada. Pero por último quiero decirles que si Santa no les trajo lo que ustedes querían en esta Navidad, no se pongan tristes. No quiere decir que Santa no existe. Hay muchas cosas que no vemos que nos pueden estar regalando y que son mucho más importantes que las cosas materiales. El amor de las personas que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra salud. Ey, y por eso nunca pierdan la magia en sus corazones. Aunque no veamos a Santa, Santa existe. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas cosas que no vemos y no por eso quiere decir que no existan. Como el amor, como unas palabras de aliento, como la gratitud, como la lealtad. No vemos todas esas cosas, pero existen y hacen de esta vida un lugar mejor. Este fue un año maravilloso y para mí fue maravilloso que ustedes existan. Gracias por tantas risas y carcajadas durante todo el año. Este fue su videoblog, Mambuchando. Y sobre todo, nunca pierdan la fe. Nunca pierdan la sonrisa. Nunca pierdan el amor. Y sobre todo, nunca dejen de ver estos videítos. ¡Feliz Navidad! ¡Que todos sus sueños se hagan realidad! ¡Hasta el próximo año! ¡Hasta el próximo año! ¡Hasta el próximo año! Gracias por ver el video.